Si quieres yo te lo meto, eso no va a pasar de ahí Pa' que me comas los granos como que soy un maíz No te vaya el sentimiento que de una lo moví Aquí to'me un daso gano, usted mamo' yo lo metí Yo lo metí, yo lo metí, usted mamo', yo lo metí Yo lo metí Pa' seguir con esa cuica que tú tienes 16 Si a ti te vieron rapando, tú a la calle de Gualey Que te gusta el cilindraje que mete pa' DG Hay Arrasate ayer en la 4 y terminate ayer en la 6 Una loca troteada, eso me dijo José Que te estaba en un teteo con un vino y dos gilet Por eso yo te doy banda, no digas que me pasé Donde quiera tú hacía un show y me rompe lo coloche Usted mamo, yo lo metí 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 Tu mamá, yo lo metí Te pusiste en medio y te lo partí Ya llevo ventaja, yo no perdí Yo cogí más gusto, te di y me fui Te puse claro, si no encontramos, si no vimos, te lo ignoramos Cero pa' yo, la que yo estoy claro Se unido es tuyo, se lo muy caro Mala, malita, malita, malandra Y sienta que piste tan duro que anda Coño, Natalia, está rico que mama Aguanta por pila y no se me embala Usted mamo, yo lo metí 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 Eh, chulada, ¿qué hacemos? Usted mamo, mamón Que lo que es crazy Que bujía, coño Van el KM Bujía gran Con el fucking negro Ay, coño Star Mack La fiera Ay, champola Hablamos orillas Víctor Gorra Y ya tú sabes que lo que Yak Ya actúe Ay, champags Estatal очно Anton